Grandes directores de cine que cayeron en las garras de Televisa Ya sea por haber atravesado por una mala racha económica, por el simple hecho de experimentar, o porque Televisa era en ese momento la única vía para producir, todos estos grandes directores de cine pisaron el consorcio de San Ángel una vez en su vida, para bien o para mal. Alfonso Cuarón Este director ganador del Oscar en el 2013 no siempre tuvo una vida glamurosa, al terminar sus estudios en la UNAM, trabajó como conserje de un museo, hasta que entró a Televisa a dirigir algunos capítulos de la serie La Hora Marcada, bajo la producción de Carmen Armendariz. Aunque su paso por la televisora de San Ángel fue fugaz, Alfonso Cuarón no se salvó de elaborar en la empresa de San Ángel. Arturo Ripstein Habrá sido porque pasaba por una mala racha económica, o por el simple gusto de experimentar en el mundo de las telenovelas, pero este director ganador de múltiples premios, fue director de escena de Los Culebrones, Destilando Amor y Dulce Desafío para Televisa. Tiempo atrás apareció personificando al general Lázaro Cárdenas, en la telenovela histórica Senda de Gloria. Guillermo del Toro Otro que comenzó haciendo sus pininos en Televisa, fue Guillermo del Toro, ganador del Oscar en este año. Al igual que Alfonso Cuarón, este director comenzó a experimentar en el programa La Hora Marcada, donde realizó varios episodios y no solo eso, hasta apareció en un capítulo donde unos tipos obesos comían carne humana. Luis Estrada Este director es conocido por sus filmes de crítica abierta hacia el sistema político mexicano y los temas polémicos que giran alrededor de este. Entre sus cintas más aclamadas están La Ley de Herodes, El Infierno y paradójicamente La Dictadura Perfecta, la cual hace una dura crítica hacia Televisa. Lo curioso a todo ello es que Luis Estrada trabajó en la empresa en 1989, cuando dirigió el episodio El Motel para el programa La Hora Marcada. González Iñárritu Este cineasta ganador del Oscar en el 2015 empezó su carrera en la estación de radio WFM a mediados de los 80, la cual pertenecía en ese momento en su totalidad a Televisa. Llegando a ser director de la estación, tiempo después renunció para hacerse cargo de su propia productora, donde tiempo después saltaría la fama con su película Amores Perros. Ismael Rodríguez Este director que cobrara una gran fama al lado de Pedro Infante dentro del cine de oro mexicano al haber realizado varias películas juntos, siempre tuvo su propia productora, donde hizo más de 50 películas. Durante sus últimos años produjo la cinta Reclusorio en 1995, la cual tuvo tanto éxito que Televisa le propuso crear tres secuelas más, asociándose con él y compartiéndole toda la infraestructura y talento para lograrlas. Jorge Fons Este director de cine, quien se consagró con cintas como Los Caifanes y El Callejón de los Milagros, ha trabajado en al menos en 13 telenovelas para Televisa desde 1980 a la fecha. Haciendo mancuerna principalmente con el productor Juan Osorio, Jorge Fons se ha hecho cargo de varias de sus novelas, como Los Son Las Recientes, Sueños de Amor y Porque el Amor Manda. Emilio El Indio Fernández Este aclamado director de cine, reconocido en México y en el mundo, tuvo muchas dificultades económicas antes de partir de este mundo. En medio de una de sus crisis de dinero, su amigo Ernesto Alonso lo invitó a trabajar en la telenovela La Traición para Televisa, donde interpretó a un viejo revolucionario, el cual lamentablemente pasó sin pena ni gloria, teniendo su debut y despedida en ese género de la televisión. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.